Estas fueron las palabras de Ellen Barking durante el juicio mientras testificaba contra Johnny. Parecía que Amber y su equipo habían intentado comunicarse con todas las otras mujeres con las que Johnny había estado sin éxito, y por eso obligaron a Ellen Barking a testificar en su contra. Ellen Barking había tenido una relación casual con Johnny en los 90, pero cuando ella quiso más, Johnny le dijo que no estaba listo y ella se fue amargamente. Amber usó la amargura que tenía contra Johnny y la obligó a testificar en su contra. Parece que todo lo que escuchamos en la corte no fue todo lo que dijo Ellen, y que ella lo había difamado mucho más, pero sus palabras no se transmitieron. En los documentos legales recientemente revelados, Barking describió como la primera vez que tuvo sexo con Deb cuando estaban saliendo en los 90, me dio un cualud y me preguntó si quería intimar. Barking compartió varios relatos condenatorios a su relación con Deb, como parte de su declaración, de 2019 en el juicio por difamación del actor contra su ex esposa Amber Heard en Virginia. Recuerda cómo Amber trató de obligar a Kate Moss a contar la historia de la escalera falsa en la corte. Pensó que al igual que había usado a Ellen Barking, podía usar a Kate para enmarcar a Johnny como mala persona. Como Johnny ya le había contado el incidente de la escalera, ella simplemente cambió la historia e hizo que pareciera que Johnny había empujado a Kate por las escaleras con la intención de hacer daño y malicia. Pero, mala suerte para Amber, porque Kate apareció en el juicio y puso fin a las mentiras de Amber cuando le dijo al mundo entero que se había caído accidentalmente por las escaleras y realmente fue Johnny quien la ayudó y se encargó de que estuviera bien atendida médica y físicamente. Amber fue humillada e incluso dijo que algunas personas harían cualquier cosa para ser incluidas en el drama de Johnny, lo cual es un golpe muy bajo considerando que Amber es la que todavía intenta llegar a Johnny y Kate sigue siendo una de las amigas cercanas de Johnny. Kate incluso fue a visitar a Johnny mientras estaba de gira con Jeff Beck después del juicio. Después de la revelación, el equipo legal de Depp pidió a la corte que excluyera una serie de pruebas presentadas por el lado opuesto, incluida la declaración de Barking, que fue revelada en su totalidad durante el fin de semana. Barking pasó a describir a Johnny como un gritón y como verbalmente abusivo y recordó que siempre había muchos gritos cuando él estaba cerca. Cuando se le preguntó a quién le gritaba a Depp, la actriz respondió, su asistente, personas que trabajaban en las películas. Tal vez en lo que él consideraría una capacidad inferior a la que él desempeña, solo hay un mundo de violencia. Barking admitió que, si bien Depp puede ser muy encantador, la mayoría de los abusadores lo son. Mientras se lleva a cabo toda la revelación y las relaciones públicas de Amber intentan que sea positivo para Amber, los fans están enojados porque solo muestra que Amber haría todo lo posible para humillar a Johnny. Una fan tuiteó, estos relacionistas públicos no están logrando nada positivo para Amber Heard. ¿En qué la han ayudado? Salió en entrevistas de televisión y eso fracasó por completo. Las redes sociales y el control de daños de los medios de comunicación principales fallaron. ¿Las mentiras salen a la luz en un instante? ¿Mentiras? ¿Caos cubierto de acusaciones de cuento de hadas? Mientras que algunos fans la critican por mentir y abogar por información falsa contra Johnny, algunos se preguntan si realmente está arruinada o finge estarlo. ¿Por qué entonces? ¿Cómo puede pagar sus relaciones públicas? Algunos creen que es posible que ya se haya embolsado dinero en efectivo de Johnny mientras estaban juntos y que solo está mintiendo a los medios para obtener simpatía cuando en realidad tiene dinero. Otra fan tuiteó, Hashtag, nunca le temas a la verdad. El FBI encontrará el dinero que está escondiendo porque no está en bancarrota. Estas mujeres tienen problemas de salud mental y necesitan ayuda. Me sorprende que la gente siga discutiendo sobre quién es inocente. Hashtag, Johnny Depp es inocente. Es infantil y humillante que Ellen Barking hable mal de alguien que todavía la respeta solo porque Amber lo obligó a hacerlo. Pero esperemos que lo haya resuelto con Johnny. Eso es todo por este video. Gracias por ver.